Tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. No pasa nada, sacan desde el fondo. Hay un espectáculo, Mario, formidable en la grada. ¿Cómo es que le llaman esto? El folclore del fútbol. Y normalmente, y sí normalmente, siempre lo decimos, calor y color siempre baja de la tribuna. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Billante la tarea del defensor para tapar este cintro! Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Le va a pegar, le va a pegar! El ambiente está tranquilo, pero si en otro momento se daba esta ocasión, lo sacan del estadio a patadas. La defensa, Fernando, es un colador. Pero este equipo no tiene rivales, los está pasando por arriba y encima los está goleando. Oportuna intervención levantando el balón. Se le fue el balón, así de más. En 10 minutos se termina todo. ¡Uy, qué mal pase, Dios! ¡Grompo, si puede ser! ¡Ahí se le fue la moncha! 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 ¡Se viene bien pegadito en la raya! ¡Cuidado con él, que puede ser! ¡No pudo pegarle bien! ¡Es que picaba fatal esa pelota! ¡Le sacaron la pelota al arquero, ojo! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! No se acerca a ninguna fiesta, ¿no? O el arquero al menos sabe el día del cumpleaños del jugador. ¡Vaya regalo que le acaba de dar! ¡Vaya regalito entre que voy, vengo, salgo, me tiro, la agarro! ¡Quedan tres minutos para que concluya el compromiso! ¡Correcta la decisión del árbitro!